Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y dieciocho minutos de la tarde. Vamos a hablar ahora del pasado de la Comunidad de Madrid, de los vestigios que quedan de épocas pasadas, como por ejemplo de la Edad Media o incluso de la época Visigoda. Hace tan solo unos días les hablábamos de la última campaña de excavación que ha habido en el Castillo Viejo de Manzanares el Real y sobre todo de los descubrimientos que se habían hecho. A una visita guiada que se hacía a esta excavación podemos conocer a varias voluntarias que durante este año y en anteriores ediciones han estado ofreciendo su tiempo altruistamente para sacar a la luz los vestigios del pasado. Recordamos que son voluntarias que ofrecían una semana de su verano o bien de su primavera, a veces incluso un poco más de tiempo, para estar ahí debajo del sol y sobre todo a pie de terreno, pues abriendo tumbas o también descubriendo nuevos aspectos del pasado de la comarca. Hoy queremos escucharla, sobre todo porque se atrevieron y porque quisieron participar en estas campañas de excavación teniendo en cuenta que su profesión tiene que ver muy poco con la arqueología y por otro lado también qué sentían cada vez que podían abrir una ventana al pasado del norte de Madrid. Vamos a escuchar a María y su hija en las declaraciones que nos hacían el pasado domingo en Manzanares el Real. Veníamos ya de dos campañas en el Rebollar y se dio la oportunidad porque somos del equipo voluntario de participar en esta. Y claro, una vez empiezas, pues enseguida que te enteras que se puede continuar, pues aquí estuvimos. Y pues muy emocionante, desde la primera capa, empezar a elevar la capa vegetal, la inicial, e ir descubriendo, pues emocionante total, claro. Es decir, que te mete el gusanillo, ¿no? A ver, pues claro que sí, claro que sí. Además, muchas veces es un ideal, yo desde jovencita esto me encantaba, no lo hice nunca y gracias a esta línea de intervención, pues he podido hacerlo. Te une con algo del pasado muy profundo, sí. Hay algo de lo que, bueno, nos han contado hoy, ¿no? Que te haya sorprendido, que te haya llamado la atención. Bueno, concretar la entrada oficial, la entrada que se sabía más o menos dónde era, pero verla ahí, ver la apertura, la subida a la Torre del Homenaje, que ahí estuvimos el primer y segundo año trabajando. Luego, el decorado exterior de lo que era el palacio, que ahí es la prueba, ¿no? Pues eso a mí me emociona, sí. Se han seguido este contenido, ¿no? A través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live y de YouTube Live. Bueno, pues habrán visto la sonrisa de María contándonos esta vecina madrileña, pues porque estaba participando en estas excavaciones, que primero lo hizo en la del Rebollar de El Boalo y por otro lado luego también en la de Manzanares el Real. Vamos a escuchar también a su hija, que también ha participado estos dos últimos años en dichas campañas de excavación, pero en Manzanares el Real, sobre por qué lo hacía, sobre todo, bueno, pues por qué dedicaba un tiempo de sus vacaciones a excavar junto con otros profesionales en el Castillo Viejo de Manzanares. Pues yo empecé por curiosidad, empezamos como voluntarias, le dije, uy, mi madre también se enteró y lo propusimos y dijimos, venga, vale, vamos a probar y el primer año fue increíble, nos encantó y decidimos seguir hasta la última jornada y ha sido muy increíble. Frente al tema del calor que se pasa, ¿no? Porque ¿cuándo es la excavación en el Molar, perdón, en el Molar, en Matalpino? Pues las últimas jornadas, esta jornada fue en abril, pero en junio hemos tenido calor. Nos llegaron a poner techao, en plan las típicas de Carlón que ibas moviendo a ver si te daba un poquito de sombrita porque a los 20 minutos eso se movía y era, por Dios, déjame aquí. Y íbamos así, con las carretas también, costaba llevar ya la carreta al final con ese calor ahí arriba, pero fue una experiencia que dices tú, madre mía, cuando vuelva y haga el calor que haga, dices no, no, pues luego sí, sí, luego te gusta. Bueno, y frente a ese calor, no sé, imagino que también emocionante el sacar cosas del pasado, ¿no? Restos además de varios siglos y también, bueno, no sé, cuéntanos, cuando tú estuviste, ¿qué se estuvo descubriendo? ¿Qué se estuvo sacando a la luz? Pues, primero se empezaron a salir las tumbas, que claro, ya ibas excavando, ibas viendo tierra y polvo y no sé qué, dices, aquí no va a salir nada, de aquí no sale nada. Y de repente veías que sonaba distinto y ibas sacando tierra y dices, oh, aquí hay algo, hay que seguir, no sé qué. Y de repente te encontrabas que en una losa o una hebilla de un cinturón, que de repente, oh, ahí estaba bien puesta, que tú no habías hecho nada y ahí estaba. O, eh, ¿cómo se llaman? Los clavos, que de repente veías un clavo perfecto, así, chungo, así, un poco, este es algo, igual. Y decías, oye, yo creo que este es algo, y efectivamente era algo, un clavo. Y bueno, que lo sorprendiste es que lo has sacado tú o lo has sacado el equipo, pero que eso lleva ahí siglos, escondido, ¿no? La verdad es que sí, que llevaba ahí un montón y tú, ah. ¿Repetirías la experiencia? Sí, sí. Cuando hace menos calor dices, bueno, lo pasas mejor, pero sí, sí se repite la experiencia. ¿No te he preguntado si estudias o trabajas en algo que tenga que ver con la arqueología? No, yo, o sea, empezamos por voluntariado por curiosidad y luego he estado trabajando en extraescolares y he estado estudiando también, así que, pero no es de arqueología. Bueno, pues hemos escuchado a las voluntarias, ¿no?, de las campañas de excavación en el Rebollar de Matalpino y también en el Castillo Viejo de Manzanares. El Real, por cierto, que pueden recuperar un reportaje que hicimos hace tan solo unos días, el pasado lunes, sobre la última excavación en el Castillo Viejo, que nos ofrece cuestiones tan interesantes como que ese Castillo Viejo, con ese nombre, en realidad fue primero un alojamiento real en el siglo XIV y después se fortaleció, se hizo castillo, hasta que luego ya la familia de los Mendoza hizo el Castillo de los Mendoza, que es el que es más conocido en Manzanares el Real. Lo pueden encontrar en nuestro digital en madrinorte24horas.com